Voy, sin antena, sin reloj, voy, buscando viento a favor Sin patrón, sin tripulante, con veleta por timón Un segundo para amarte, y el tiempo se me olvidó En este rincón del mundo, siempre tuerce el rumbo Y es más fácil darse cuenta que estás vivo, aprender de lo vivido Yo quiero sentir, que el viento me acompaña a caminar Quiero descubrirte, sueños que no pude recordar Yo quiero volar, mucho más allá, emprender es bueno, sin dudar Yo quiero ser libre, yo quiero creer que aún es posible No, hoy no necesito sol No, hoy la luna dio calor Sueño con viajar tan lejos, con poder azar tu voz Explicarte algún secreto, regalarte esta canción Y poder curar el mundo, en solo un segundo Y vivir improvisando aquel camino, dibujándolo contigo Yo quiero sentir, que el viento me acompaña a caminar Quiero descubrirte, sueños que no pude recordar Yo quiero volar, mucho más allá Emprender es bueno, sin dudar Yo quiero ser libre Yo quiero creer que aún es posible Yo quiero creer que aún es posible Yo quiero creer que aún es posible Yo quiero creer que aún es posible